Las autoridades de la salud entregan importantes avances en el plan de vacunación. Se destaca en los municipios de Fiales, Albal y Zapulles. El cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto atendió una emergencia por fuga de gas domiciliario. La comunidad de corregimiento del encano alerta sobre el riesgo en el que se encuentra la Laguna de la Cocha. Con diferentes datos y cifras sobre el conflicto armado entrega la Comisión de la Verdad en el informe 2021. Travesó los avances de las investigaciones a integrantes de la Policía Nacional en Pasto. Después del estallido social, defensores de derechos humanos solicitan informes oficiales. Un centenar de migrantes venezolanos reciben ayudas humanitarias por parte de las autoridades del departamento. En Hablemos de Política, Samit Merez llega al departamento de Nariño con sus propuestas para buscar su reelección en el Senado. Un puerto de la calle no retira su postulación como precandidato presidencial. Un campesino y líder social de Nariño detrás de una curul del Pacto Histórico. La candidata conservadora que quiere quedarse con la primera votación de su lista en las elecciones de marzo.